Música Piden mejor servicio de recolección de basura Estaría bien si ponen así el recojo como en Mérida Creo que te cobran mensualmente una parte, una mínima parte Pero funciona bien poniendo en las Américas Pero acá en Progreso está muy descuidado ese servicio de basura Esta es una imagen común en diferentes zonas del puerto La cual denuncian que es a consecuencia de las fallas en la recolección Dicen que no había suficientes camiones para que pasen a recoger la basura En Progreso, el sindicato de recolectores es quien se encarga de almacenar los residuos sólidos Y el costo del servicio va desde 15 a 35 pesos por bolsa Dependiendo del tamaño Situación que algunos no han querido respetar Hay gente que no quiere pagar la basura Prefieren tirarlos en los terrenos baldíos que pagar la basura Por lo tanto, las autoridades estatales han detectado una de las áreas que se ha convertido en un tiradero Delibramiento O entra uno a Chicxulú Allá hay una cuchilla Allá va a haber un contenedor Pero a favor de depositar dentro del contenedor Porque lo que está sucediendo es que la gente está tirando alrededor del contenedor Entonces, bueno, aquí se hace una solicitud para que la gente que vaya a ese sitio Ya no deposite ni en el terreno Que era un tiradero a cielo abierto Que se ha limpiado muchas veces y la gente sigue tirando Va a haber un contenedor amarillo Personal de Servicios Públicos Municipales del puerto Señalan que este espacio es el blanco de la basura en los últimos años La verdad, mucha gente que, pues, piden en la noche a tirar su basura acá A tirar su basura Así porque, pues, si le ponen a ver Los señores están acá, pues, para que pongan la basura Ellos tratan de ver en el día Pero en la noche, ¿quién se queda? Por eso todo el tiempo está regada la basura de este lado Este año hemos venido cuatro veces Cuatro, cuatro veces Oiga que está comenzando las vacaciones Puede ser que vengamos semanal Y como consecuencia de esto, existe un gran daño en el medio ambiente Afecta al ambiente, sí, hay una contaminación enorme, visual Este, de fauna nociva Además de bacterias, hongos y virus aerotransportables Así como lixiviados al área de la ciénega Y esto afecta principalmente a todas aquellas familias que están en situación de pobreza o pobreza extrema Que hacen uso de la ciénega para la obtención de sus recursos alimenticios De no tomarse las medidas necesarias Este panorama podría ocasionar daños más graves a una de las zonas más importantes del estado